Bueno, un saludo nuevamente. Les tengo otra puntada el día de hoy, ¿sí? Vamos a hacer otra puntada con dos abujas. Yo ahorita escogí aquí hilo de color amarillo y morado, pero porque la puntada que les voy a enseñar, la pueden hacer combinada de colores o la pueden hacer de un solo color, ¿sí? Esta puntada mucha gente la conoce como tapetillo, yo la verdad casi no las conozco por nombre. En el área que queramos bordar, ¿sí? Vamos a hacer líneas. Siempre vamos a suponer que aquí tenemos la figura, vamos a empezar a hacer la línea a la mitad de lo que queremos bordar para que no nos quede disparejo. Aquí ahorita vamos a hacer puras líneas. Las vamos a hacer hacia acá. Y las líneas deben de quedar prácticamente casi pegadas. A ver, a ver si lo vemos ahí. Una con otra, ¿sí? pegadas, no más, no encimadas. Tenemos que pellizcarle un pellizquito nada más a la tela para que apenas se vean las puntadas por detrás. Le volvemos a dar aquí. Y vamos a darle ahí. Una debe de estar cerca de la otra, cerca de la otra. De la figura que queramos hacer, recuerden, tenemos que empezar la de en medio. Ahorita me van a entender un poquito mejor, ¿sí? Ya aquí hicimos varias líneas. Entonces, vamos a suponer que queremos rellenar una figura. Vamos a caminar por abajo nuestra aguja sin que tenga que pasar por abajo de la tela. Le vamos a dar una puntadita aquí para poder salir de este lado, ¿ok? Le damos un pequeño remate y vamos a hacer líneas de aquí para acá. Ahora, así. Lo vamos a seguir. Vamos a terminar estas líneas. Ok, aquí estamos viendo. Aquí me quedó un espacio, ¿sí lo alcanzan a notar? Me quedó un espacio porque hice la puntada muy separada. Entonces, lo único que vamos a hacer es pasarla por abajo porque estas puntadas deben de ser pegaditas. Y le vamos a meter esta exactamente ahí. Y la volvemos a sacar por acá. En un dado caso que les pase como a mí, que ahorita estoy un poquito incómoda aquí, ¿sí? En el aspecto de que no estamos bien acomodados para trabajar. Ok. Tenemos ya las líneas que vamos a realizar aquí. Como podemos ver, prácticamente no se ven las puntadas. Vamos a rematar la puntada aquí. La metemos, la jalamos, la metemos aquí mismo y le damos un nodo ahí. Y ahí se termina, ¿sí? Ahora, con el otro hilo, exactamente a la mitad de lo que tengo yo aquí voy a meter la otra puntada. Y le voy a contar 2, 4, 5. Debe mismo tamaño. Y si no es del mismo tamaño, no te dispare. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar ahí. Ya tenemos la primer puntada. Vamos a sacar la otra ahí a un ladito. Y la vamos a meter aquí. Y la jalamos. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es solo pasar el hilo hacia abajo. Ahí tenemos dos líneas. Lo vamos a pasar por aquí. Ok. Y luego otra vez. Encima de este, abajo de este y este. Vamos a seguir la misma guía del primero que nos dio. Aquí. Ya lo pasamos 3 veces. Vamos a darle aquí una puntadita. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar 3 más, pero ahora de forma diferente. Ahora, esto queda por arriba y esto que teníamos por arriba queda por abajo. Por arriba y por abajo. ¿Sí? Ahí queda. Ahí le vamos a dar 3 puntadas igual. Estamos bien. ¿Cómo le voy a hacer ahora? Igual voy a seguir este por abajo, este por arriba, este por abajo y el otro por arriba. Esa es la segunda puntada que tengo. Ok. Le doy ahí el punto. Y aquí le voy a dar la tercera. 1, 2, 3. Y aquí lo tengo. Ya lo tengo ahí. Ya lo voy viendo. Ya le voy viendo más la figura a mi puntada. Ok. Ok. Y voy a hacer en la que sigue lo mismo. Con la colita de la aguja voy a meterlo en lugar de aquí, lo voy a meter por arriba, este por abajo, este por arriba. Y ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer otra vez 3. 3 veces. 1, 2. Esta puntada la puedo hacer combinada, la puedo hacer con un solo color. ¿En qué la voy a aplicar? La puedo aplicar en una flor, en una hoja, en una muñeca, en un melón, en una fresa. Ok. Aquí podemos ver cómo va quedando. Pegadito. ¿Sí? Y aquí ya le vamos a hacer el otro, al contrario, por arriba. Que no se nos pasen los hilos, que no vayan arriba y abajo. ¿Sí? Aquí ya le podemos ir viendo la figura. ¿Sí? Si le alcanzan a ver. Ok. Bueno. Pues esta puntadita, les tengo unos ejemplos de donde la aplique yo. ¿Sí? Les va a gustar bastante. Por ejemplo, en este burrito, esta puntadita está aplicada en su gorrito. No sé si la alcancen a ver ahí. Y en su jorongo. Es la misma puntada, con colores diferentes, pero en colores lisos. ¿Sí? Luego les enseño esta puntada. Ok. Ahora, también, en esta otra servilleta, esta puntada de, que les acabo de enseñar, está aplicada en su manga de la calavera. Y en su pantalón. ¿Sí? Pueden ver qué bonito se ve. Nada más es cuestión de creatividad. Y, este en especial me gusta mucho. Está hecha en el sombrero. Está aplicada en el sombrero y en todo el trajecita de la rancherita. Se la voy a acercar un poquito más, para que la vean. Con ahí trae unos detalles de un punto de cruz con blanco. Ajá. Ok. Bueno. Pues espero les haya gustado mucho. Ojalá les sirva esto que yo hago para que tengan una terapia ocupacional. Y... mucho ensamblarlos. Hasta pronto. Bye.